hola amigos sean bienvenidos a mi primer gameplay de hotline miami este es mi primer video con audio espero y les guste mi contenido y todo eso ya que pienso estar haciendo más videos así y entretenerlos más que nada pues en esta ocasión voy a estar jugando hotline miami es un move que pues ya tenia poca practica y casi lo va a venir bien entonces que mejor hacer un gameplay y este bueno vamos a empezar y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los míos, a la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.